Recordamos que el principio activo queda en el interior de la microcápsula formando el núcleo y este núcleo queda protegido por la membrana. Dependiendo del principio activo que vayamos a encapsular, vamos a aportar al textil una función u otra. Y es que no hay que olvidar que la aplicación de las microcápsulas en artículos textiles tiene el objetivo principal, es el de aportar o funcionalizar el textil aportando nuevas propiedades. De este modo se consigue un valor añadido al artículo final. En el caso de las microcápsulas, la función que queramos aportar al textil va a quedar totalmente determinado por la función propia del principio activo que vayamos a encapsular y por tanto tratar o aplicar al textil. Por ejemplo, si se utiliza como principio activo el árbol del té, que tiene la capacidad, propiamente tiene la capacidad de repeler mosquitos, estas microcápsulas, bueno, encapsulamos el principio activo y estas microcápsulas las aplicamos al textil. Podemos decir que si después confeccionamos con este tejido tratado con microcápsulas de árbol de té una camiseta, podemos decir que tenemos camisetas anti mosquitos. Existen actualmente infinidad de propiedades que pueden ser aportadas al textil mediante el uso de microcápsulas. Por ejemplo, prendas termorreguladoras, en este caso tenemos que utilizar microcápsulas que utilizan como principio activo la parafina. La parafina tiene la capacidad de absorber, almacenar y liberar el calor en función de las condiciones ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un aumento de temperatura en el ambiente, la parafina absorbe energía para cambiar de una fase sólida a una fase líquida. Del mismo modo, si hay una bajada de energía o de calor, la parafina pasa de un estado líquido a un estado sólido, liberando energía en forma de calor. Pero, que hay que resaltar que pueden haber infinidad de funciones y esta quedará tan solo definida por la función que tiene el principio activo. En esta diapositiva resaltamos distintos ejemplos de funciones que pueden ser aportadas al textil. Como hemos dicho, el ejemplo de replantes de mosquitos o de insectos, también podemos tener un efecto antibacteriano, podemos tener antiácaros, podemos tener retardantes de vello, anticelulíticos, hidratantes. Pero, esta función nos la va a aportar el principio activo que hemos encapsulado. Por último, comentar que las microcápsulas, al funcionalizar el textil, ofrecen la posibilidad de obtener textiles técnicos, como prendas totalmente convencionales. Por ejemplo, si tenemos, si vemos una camiseta, es una camiseta, es una prenda totalmente convencional. Pero, si la hemos tratado con microcápsulas anti mosquitos, tenemos una camiseta anti mosquitos. Del mismo modo, sábanas, podemos tener sábanas relajantes, o podemos tener, la cama del perro puede ser confeccionada por un tejido que haya sido tratado con microcápsulas anti mosquitos para repeler la lismaniosis. Pues le estamos dando un cambio de, una ventaja a un artículo totalmente convencional. Gracias.